Pero ojalá y algún día usted pida perdón a los peruanos, General Murazo. Ese día le voy a volver a creer. Bien, pero yo le digo algo. Yo sé que usted no va a pedir perdón. No, es que no puedo pedir perdón de lo que no he hecho. No puedo pedir, de ninguna manera. Yo he cumplido con mi deber, con un mandato. Y en esa acta no había una sola palabra que a mí me afecte mi dignidad. Simplemente se hablaba de lo que había logrado el gobierno. El peor momento montesinista. ¿Y por mi culpa acaso? No. Son mandatos judiciales. Pero uno se va. Uno se va. Cuando las ratas están al lado de uno, uno por honor dice yo no me quedo. Las ratas que están en todo momento. En todo momento están al lado de uno. Ah, ¿y entonces uno se queda con las ratas? No. Uno tiene que saber convivir para poder lograr. ¿Con las ratas? Perdón, sí. Se tiene que convivir para aniquilar a esas ratas en el momento. A las ratas se las mata. En el momento. A las ratas se las denuncia. Aunque nos caiga todo el lodo. A montesinos, si generales y coroneles hubieran sido valientes, por Dios santo, no nos hubieran hundido en la náusea. Ustedes nos hundieron. Y usted como general debería de tener el honor y decir, ya, yo no hice nada, pero milagros, pido perdón. Ya, yo no pida perdón. Yo no soy quien para exigírselo. Pero algún día los generales, los coroneles, algún día deberían salir todos en mancha, todos un gran grupo y decir, lo que hicimos estuvo mal. Porque manchamos el honor de las Fuerzas Armadas de nuestro país decente. La policía es decente. Hay policías decentes. Y se sujetaron a un mafioso, a un delincuente que está en la cárcel bien puesto. Que eran montesinos. No lo debieron hacer, general Murazo. Y usted hoy día me dice con, bueno, no le voy a decir con qué rostro, pero con bastante esparpajo que usted no hizo nada y que no se arrepiente de nada y que todo está bien. No, no estuvo bien, señor. Y usted lo sabe. Y ojalá, de verdad, algún día se arrepienta. No sé si lo podré ver en vida, pero ojalá algún día un solo general nos diga a los peruanos, perdón, hicimos mal. ¿Usted está descalificando toda una vida profesional? No. ¿Por un momento? No es un momento. De una sucesión de un documento, no de una alta sucesión. Fueron 10 años de mafia. Durante toda mi vida profesional no tengo nada de qué preguntarme ni arrepentirme. ¿Cuántos años estuvo en la Interpol? ¿Perdón? ¿Cuántos años estuvo en la Interpol de Montesinos? ¿De Montesinos? Sí, la Interpol era de Montesinos. ¿Cuántos años estuvo sujetado a la Interpol que en línea de mando iba directo al DOC? Si usted dice que Montesinos era el dueño del Perú, ¿no es cierto? Sí. ¿Y usted también fue dueño de usted? No, señor. Yo nunca trabajé para Montesinos. ¿Yo trabajé para Montesinos? Sí, señor. Yo trabajé para la Policía Nacional, para el Perú. No, usted trabajó para Montesinos en línea directa. Equivocada. No, porque Salina Cedo se fue. Salina Cedo se fue. Son circunstancias diferentes. Son circunstancias diferentes. No, no, no. ¿Por qué circunstancias diferentes? ¿Qué tenía Salina Cedo que no tenía usted? Porque no era mía. Bueno, ya está bien. Hemos escuchado. No hay ni arrepentimiento ni nada. Muchas gracias, General Murazo. Ojalá algún día pueda volver. Yo también quisiera dejarle... Dígame todos los papeles. Sí, por favor. Le voy a dejar toda esta documentación. Yo soy chancona. Yo leo. Yo sé que algún momento usted va a reparar en las versiones que ha dado en base a documentos. No, yo tengo documentos. Pero acá tiene más. Todo lo leo. Lo leo y lo vuelvo a invitar. Con mucho gusto. Gracias. Ha sido el General Murazo, candidato, ¿no? Asesor, miembro del equipo de campaña, todo de Julio Guzmán. Ustedes lo han escuchado. No se arrepiente de nada. Ustedes lo han escuchado.